La persona a la que has conocido como tu tía es en realidad Mercedes Cubillo, tu madre. Mi madre murió cuando yo nací. Eso es lo que se convino que se te diría cuando tu padre decidió ingresarla, pero no es cierto. Vamos a ver, he visto fotos de mi madre y le aseguro que no se parece en nada a esa mujer, sea quien sea, nada de nada. Ha cambiado mucho, pero no solo por la edad, también por la enfermedad. Parece otra mujer, pero es ella. ¿Eso puede ser? Sí. Sé lo doloroso que es esto para ti, pero si Dios no me ha llevado todavía con él, es porque tenías que saber la verdad. Y solo yo podía decírtela. Ahora lo entiendo. ¿Cómo es posible que mi padre me haya tenido engañada toda la vida? Lo hizo por tu bien. No sé, paro. Creí que mi madre estaba muerta, mientras la pobre estaba enterrada como un animal, alejada de su familia y de su hija. Tuvieron que ingresarla porque era la única cosa que se podía hacer con ella. Siempre había sufrido crisis nerviosas, pero empeoró cuando naciste tú. ¿Se puso peor por tener venida? No, no, no intentes buscar un motivo. Las enfermedades mentales son un misterio. Simplemente empeoró y tuvimos que dejarla ingresada. Es que no hubo ni un atisbo de mejora. Una vez que parecía que se iba a poner mejor, tu padre te trajo para verla. Eras muy pequeña. No lo recuerdo. Mucho mejor que no lo hagas. Mercedes sufrió la peor de las crisis. Se puso violenta y estuvo a punto de hacerte mucho daño. Desde entonces cayó en picado. Se lesionaba, agredía a todo el mundo y perdió toda noción de la realidad. Fue entonces cuando tu padre decidió que no la volvieras a ver. Hasta que no sueles una mujer. Pero, para entonces, Mercedes ya había entrado en ese letargo en el que lleva muchos años. Begoña, lo siento mucho. Comprendo lo que debes estar sintiendo. Su padre actuó de buena fe. No lo ponga en duda. Le ocultó la verdad, pero era para evitarle este sufrimiento. Begoña está sufriendo un golpe durísimo que se podía haber evitado. Si hubiera sabido que su madre estaba viva, aunque no pudiera verla. Son decisiones muy complicadas, doctora. Pero, por favor, Begoña, no culpes a tu padre. Tu padre te quería más que a mí. Mi madre estaba muerta mientras se pudría en un manicomio con un nombre falso. Y así pretendía que se curara. Perdóname.